Imagina una relación de noviazgo en la que el novio siempre busca la forma de que la novia esté todo el tiempo enamorada de él y suspirando por él, que no mire a ningún otro lado solo a él y que su amor por él sea verdadero, que no solo lo muestre con palabras sino también con sus actos. Muy parecida es la relación de Dios con nosotros. Nos ama tanto que quiere que también lo amemos solo a él, que le dediquemos tiempo y lo elijamos a él más que a nadie. Y lo curioso es que así como el novio enamora a la novia, así mismo Dios busca la manera en que nos enamoremos de él y que él pone el sentir en nosotros de que lo busquemos. Él atrae nuestro corazón hacia él. Dios quiere que le dediquemos tiempo, que pasemos tiempo solas con él. Y hoy veremos cuatro cosas que puedes hacer para tener intimidad con Dios. Número uno, ser sincero. Dios te conoce incluso más de lo que tú puedas conocerte a ti mismo. Dios sabe lo que te pasa pero quiere que confíes en él, quiere que le digas cómo te sientes, quiere que le declaves tus sentimientos, que le expreses el amor que sientes por él. Dios quiere escucharte y también quiere hablarte. Por eso cuando hables con él, sé completamente sincero. Háblale como si fuera tu amigo más íntimo de la vida. El único amigo que nunca te fallará y que siempre estará ahí para ti. Siempre que lo necesite. Cuéntale todo lo que te pase, también agradecele por todo y hazle saber que su voluntad es lo más importante para ti. En Hebreos 11.6 dice que todo el que se acerca a Dios debe creer que él existe y que premia a los que le buscan. Dios te premia cuando lo buscas de todo corazón. Y es que cuando te ocupas de las cosas de él, de agradarlo a él, él se ocupa de las cosas tuyas, de tus necesidades. Por eso nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas. En Salmo 51.6 dice que él ama que seamos sinceros en lo íntimo y es ahí donde él nos hará comprender sabiduría. Número 2. No te distraigas. Cuando vayas a pasar tiempo con Dios no debería haber distracciones. Que nada te moleste al momento de hablar con él. Si tienes muchas cosas que hacer ese día, debes olvidarlo durante ese tiempo y concentrarte solo en hablar con Dios. Y dedicarle tiempo a estudiar su palabra. Cualquier distracción podría impedir que Dios nos dé la palabra que él quiere darnos. Por aquí en la tarjetita te dejo cuatro formas en las que Dios puede hablarte. Número 3. Tiempo de calidad. Lo más importante no es el largo tiempo, sino más bien el tiempo de calidad. Es más importante la calidad que la cantidad. Porque podrías hablar con Dios durante horas y estar distraído todo el tiempo. Pero cuando realmente te conectas con Dios, no te das cuenta de cómo el tiempo pasa. Así que al final, al tener calidad, la cantidad ni siquiera va a importar porque se te olvida la noción del tiempo. Número 4. Pon a Dios en primer lugar. Dios es lo más importante en nuestras vidas y por lo tanto debe tener el primer lugar. Cuando nos levantamos de la cama, deberíamos dedicar ese tiempo de calidad a Dios. Cuando hacemos esto, podremos darnos cuenta que tendremos un día muy bendecido y muy productivo. Porque pusimos a Dios en primer lugar y Él se va a encargar de lo demás. No es suficiente con orar los domingos o los sábados, ya sea en la iglesia o en una reunión. Sino que se trata de una relación con Dios. Una relación íntima. Porque Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Jesús oró y le pidió al Padre que nosotros podamos ser uno así como ellos dos son uno. Y es teniendo intimidad con Dios como podremos ser uno con Él y conocerlo más y más. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. No olvides dejar tu comentario y seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.